Sabes que no hay nada que hacer, sueño con el mar Miraré en silencio la pared, otro atardecer Busco huir de esta ciudad, prisionero del asfalto gris Cuesta respirar, aire de verdad Quiero sentir la brisa en mi piel Ayúdame a escapar de estos bosques de metal Soñando con arena, hoy siento la distancia del mar En tierra gris, suave es la manera que siento la distancia del mar Soñando con arena, hoy siento la distancia del mar En tierra gris, suave es la manera que siento la distancia del mar Siento que el perfume de tu piel calma mi ansiedad Capitán de un barco de papel sin identidad La he olvidado junto al mar He dejado todo lo que fui Quería un poco más Un poco más Te tengo en ti, te tengo en ti Y ahora la verdad es que no puedo olvidar Soñando con arena, hoy siento la distancia del mar En tierra gris, suave es la manera que siento la distancia del mar Soñando con arena, en tierra gris, suave es la manera que siento la distancia del mar Soñando con arena, en tierra gris, suave es la manera que siento la distancia del mar Soñando con arena, en tierra gris, suave es la manera que siento la distancia del mar Soñando con arena, en tierra gris, suave es la manera que siento la distancia del mar Soñando con arena, en tierra gris, suave es la manera que siento la distancia del mar Soñando con arena, en tierra gris, suave es la manera que siento la distancia del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!